Música Nosotros como institución somos un colegio técnico donde queremos que los niños salgan con una manualidad, con una obra, con un énfasis laboral. Entonces por eso el colegio tiene dos énfasis, uno se llama confección y patronaje industrial y aparte de esa tenemos otro énfasis que se llama asistencia administrativa. Entonces la misión de nosotros es que los niños tengan herramientas para lograr un sustento económico más hacia el futuro. Ser acompañantes de ellos, de llenarlos de valores, de que ellos sientan que el colegio es un apoyo. Aquí los niños vienen y comentan su diario vivir, entonces uno se vuelve más maternal. Uno aquí conoce a los niños, uno conoce desde que llegaron que no desayunaron, que de pronto no tuvieron quien los acompañara en el mañana. Entonces la gran mayoría, yo digo que el 90% de los profesores dan todo, todo en ese servicio educativo porque saben que los niños necesitan ese apoyo. Yo creo que si se dan cuenta el colegio a nivel estructural tiene bastantes falencias, tenemos eso. A nivel académico de pronto más tecnología porque el nivel de los docentes son, tenemos docentes con maestrías y posgrados, con especializaciones. Entonces la parte humana está muy bien, nos falta más la parte de infraestructura. Pues yo creería que lo más importante es cuando en informática, porque digamos que pues informática uno necesita como manejar un computador, aunque uno de pequeño hasta sabe cómo utilizar eso, pero es por las aplicaciones, porque si uno va a hacer una clase teórica e informática no es que entienda casi, uno tiene que ver. A nivel de nuestra área técnica resulta que hoy en día tenemos que estar en punta con tecnología, entonces el área técnica quiere ofrecerle a los niños algo que se llama programaciones digitales, y eso sería una herramienta a nivel laboral para los muchachos increíble porque es lo que se está viendo ahorita. Entonces toda esta ayuda que está dando Inaldes pues va a ser grandísimo para el nivel educativo de los estudiantes. Esa misma ayuda podemos orientar a los papás a que se unan en este programa. Este programa se puede hacer incluso en horas no clases sino en las tardes, montar grupos con los papitos, que ellos formen parte de ese equipo y que entre ellos formen una microempresa y sería una sostenibilidad económica grandísima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.